Al crear un espacio, construir, organizar y dirigir, se considera la evolución y todo depende de su capacidad para entender y adaptarse a la innovación. Con Ford Construcción Quinta temporada Auspicia este programa Adisem, empresa líder en productos y servicios para la construcción y la industria. Adisem es una empresa consciente con el medio ambiente, generadora de valor con soluciones de tecnologías sostenibles, innovando en la atención al cliente, para que sea de mayor comodidad y satisfacción su adaptación al mundo del futuro, a través de la integración con la construcción. La humedad ascendente en muros se genera porque hay componentes constructivos que ocasionan problemas de absorción capilar y permeabilidad y posibilitan que el agua se traslade desde los sectores más húmedos hacia los más secos. Una de las patologías presentes en obra son las humedades por cimiento. Estas patologías son humedades que afectan a los revoques, a las pinturas y a los materiales. Para evitar esta patología vamos a presentar un producto que se llama Inertol Infiltración, un producto de Zika para evitar la humedad de cimiento ascendente. Con el transcurso del tiempo, defectos de ejecución, falta de efectividad de los materiales componentes o roturas en las capas aisladoras, producen el ascenso de la humedad, que puede encontrarse en interiores y exteriores de viviendas y que afecta a revoques, muros y, por supuesto, a la pintura. Bueno, ahora vamos a pasar a explicar cuáles son los procesos de aplicación del producto, qué es lo que hay que hacer antes para poder aplicar el producto y cuáles son los pasos para una correcta aplicación del producto. Así que vamos a hablar ahora con el albañil, así nos explica los pasos a seguir para la aplicación de Inertol. Rafa, ¿cómo andas? ¿Está bien? Rafa es el albañil que está trabajando con el producto y nos va a explicar cuáles son los pasos de aplicación. El primer paso es picar revoque que está en mal estado, con humedad y que se devorona. Sacar hasta llegar al ladrillo y dejar que se seque unos días para que podamos introducir el producto. Es el primer paso. Es esencial tener un diagnóstico claro de la situación. Si tenemos un muro de 30, se perfora con una mecha gruesa de 22 centímetros, más o menos unos 30 centímetros, a 45. ¿De 22 milímetros? Si, y después una vez que tenemos todos los agujeros hechos, ponemos los embuditos en cada agujero de 45 grados. Traemos el producto, abrimos el producto. Se lo llena el agujero hasta que empiece a rebalsar un poquito. ¿Me ve que rebalsó? Se deja los agujeritos llenos. Hay que hacer dos veces el procedimiento, dos o tres veces por día, durante tres días, con el producto, hasta que absorba. El caso más común es la humedad que proviene desde la tierra, penetra los cimientos y florece a los pocos centímetros del suelo. Existe la posibilidad para eliminar o atenuar el efecto que provoca la humedad, impermeabilizando la pared con tratamientos de inyección de productos. Bueno, para hablar un poquito del producto, el Inertol Infiltración es un producto impermealizante líquido transparente a base de silicona, la cual se hace unas inyecciones en las paredes para hacerlo drenar el producto para poder impermealizar. Miren, presentaciones de 5 litros, de 10 y de 20 litros. Estamos por inyectar el producto Inertol, impermeable, y aplicamos en el otro paso un agujero a 45 grados, más o menos que penetre unos 22 o 25 centímetros a 45 grados. Agregamos el producto hasta que quede el agujerito lleno. Hacer así sucesivamente, así en varios agujeros, que quede lleno. Se consume 5 litros por metro lineal del producto Zika. Una vez que ya está 3 días el producto, recién podremos hacer la impermeación con Molotov 107, que se aplica a base de pintura, con una brocha o pinceleta vertical una parte, dejar tirado un ratito y horizontal la otra. Y después, impermeabilizada con un plancho de hidrófugo, con material de un centímetro, un centímetro y medio, más o menos, para después poder revocarlo. Una vez que se aplicó el molotov, sus dos manos, planchado, dejar que seque el planchado y volver a aplicar dos manos, vertical y horizontal del molotov de vuelta, para poder revocarlo con el revoque grueso. Cuando la humedad florece en la superficie de las paredes, deposita sales minerales y se evapora. Estas sales cristalizadas degradan la mampostería y su recubrimiento. Ello hace que se descascare la superficie, y que en caso de mucha humedad, se produzca moho, que puede resultar perjudicial para la salud. Es un producto de fácil aplicación, no necesita una mano de obra muy especializada. Consiste en hacer unas perforaciones en la mampostería, con una mecha de vidia. Se hace la perforación a 45 grados, se hace drenar el producto con un embudito, para que se penetre e impregne en la pared, y así genera una barrera horizontal contra la humedad. Acá tenemos la máquina para hacer las perforaciones a 45 grados. Este es un muro de 30 centímetros. Tenemos que la mecha es de 22, y tiene que aproximadamente meterse 25 centímetros en 45 grados. El periodo de secado del muro variará con el transcurso del tiempo, dependiendo de la época del año, la temperatura y la humedad, la posibilidad de ventilación de los ambientes, y el grado de humedad del muro, por lo cual se recomienda demorar la ejecución de revoques hasta que el muro haya secado. Llenamos el orificio con el líquido emperionizante. El consumo de líquido es de pared de 15 por metro lineal, 2 litros. Y pared de 100 muros de 30, consume 4 a 5 litros por metro lineal. Se agrega primero el agua, después el producto, se mezcla hasta que dara una pintura homogénea, consistente como una pintura, para poder agregar una pared. Mezclar para que no se hagan los grumos. Eliminar la humedad es un problema difícil de resolver. La misma puede proceder de tuberías con pérdidas de agua, condensación, filtración del exterior o desde los cimientos. En cada caso, existen soluciones varias que eliminan o atenúan sus efectos. Vamos a la tercera parte, vamos a aplicar el molotov 107. Primero quitarle el polvillo de la pared, para poder agregar el producto. Entre mano y mano hay que dejar secar una hora, dos horas, depende de la absorción. Sí, depende de la absorción de la pared. Si está muy mojada, la pared no deja absorber bien. Depende del día, si hay mucho sol, ayuda mucho a secar la pintura. Ahí le acabamos de dar la primera mano de de molotov 107. Hay que dejar secar dos horas, tres horas, depende del tiempo y la absorción de la pared. Después de tres horas le podremos dar la otra mano vertical y decir, poder revocar con hidrófugo un planchadito de un centímetro y medio, más o menos. Después, una vez que seco el cicabón, uno planchadito poder aplicar dos manos de vuelta, una mano horizontal y una mano vertical del molotov 107 para después poder revocar con un revoque grueso. También se puede usar el mismo molotov 107 para hacer terminación de modo fino para también para que no pase la humedad. de la humedad. El producto también se puede aplicar en paredes de ladrillo en ladrillo macizo, en paredes de piedra y paredes de adobes viejas que vienen antes que tienen problemas de capa heladora. Megaflex presenta Megafacil, la nueva membrana multifunción de aplicación por contacto con revestimiento color. Megafacil es un nuevo concepto en impermeabilizantes, una lámina flexible, adaptable y resistente, de aplicación en frío recomendada para techos de losa, chapa o tejas entre otros. Megafacil es la solución definitiva de fácil aplicación. Aislación térmica, acústica e hidrofuga. Sin soldaduras ni herramientas. Despegue, solape y listo. Tecnoaislantes Ingeniería en Aislaciones Cicacril Profesional Cicaflex 105 Metales Cicaflex 501 Sella Carrocerías Cicabont Montaje Nueva línea de selladores y adhesivos híbridos y acrílicos Cicca Adisem desarrolla soluciones innovadoras a través de productos y servicios de alta calidad ofreciendo una amplia gama de aplicaciones para la construcción. Avenida Belgrano 1858 próximamente en Yerbabuena Descubre las últimas tendencias en arquitectura y construcción con una detallada guía de precios actualizados de materiales y proveedores análisis cómputos presupuestos y destacadas obras de Tucumán y el NOA Revista Arquitectura y Construcción 35 años SICALASTIC 560 Membrana líquida impermeabilizante con poliuretano incomparable en su segmento insuperable elasticidad tecnología coelástica set única en el mercado y prolongada vida útil. Preparación de la superficie La superficie debe estar firme limpia seca sin partes flojas o descascaradas eliminar ampollas y desprendimientos parciales de materiales preexistentes hasta obtener un sustrato firmemente adherido en caso de fisuras abrir con amoladora hasta un ancho de 6 milímetros limpiar bien el polvillo remanente luego aplicar Sica Primer sobre los flancos internos de la buña y enmascarar los bordes exteriores colocar en la fisura en caso de necesitarse un fondo de junta Sica Rod para limitar la profundidad de la misma finalmente aplicar el sellador SicaFlex 1A dejar curar correctamente aplicación aplicación de SicaLastic 560 agitar el producto hasta que esté totalmente homogéneo aplicar una mano de imprimación de SicaLastic 560 diluido con 10% de agua y esperar que la misma pierda la pegajosidad antes de aplicar las siguientes manos realizar refuerzos en zonas de encuentros y detalles con SicaTex 75 estos refuerzos deben ser aplicados entre las manos de SicaLastic 560 aplicar SicaLastic 560 en una longitud de un metro por el ancho del rollo de SicaTex 75 inmediatamente desenrollar el SicaTex 75 sobre la primera mano de SicaLastic 560 recién colocada y aplicar sobre el mismo una segunda mano de SicaLastic 560 lograr que SicaTex 75 quede embebido y bien saturado asegurándose que no queden burbujas ni arrugas cuando ambas manos se encuentren secas aplicar una tercera o cuarta mano de SicaLastic 560 dejando secar entre las mismas de manera de lograr el consumo adecuado al esquema adoptado SicaLastic 560 posee un alto índice de reflectancia solar que no decrece con el paso del tiempo Sica líder mundial en impermeabilización con tan solo un litro de StopCal podes reemplazar 40 bolsas de cal ahorra espacios costos y tiempo en obra StopCal plastificante reemplazante de la cal Mapei un mundo de adhesivos El color y las texturas son dos de los elementos del lenguaje plástico y visual más apasionantes y expresivos con revestimientos Kimtex crea tus propios diseños Adisem Adisem desarrolla soluciones innovadoras a través de productos y servicios de alta calidad ofreciendo una amplia gama de aplicaciones para la construcción Avenida Belgrano 1858 próximamente en Yerbabuena La humedad de cimientos se combate con inyecciones de siliconas que forman una franja impermeable Inertol infiltración es un líquido a base de siliconas que se aplica perforando e infiltrando la zona inferior del muro formando una barrera impermeable que se utiliza en muros de ladrillo macizo con problemas de humedad ascendente proveniente de suelos terrenos o fundaciones Bueno para hablar un poquito de las patologías de los problemas de humedad por cimiento hay que tener en cuenta que para frenar la humedad de cimiento existen las capas heladoras tanto capa heladora horizontal como vertical en este caso la patología de humedad es por humedad ascendente en este muro no tiene capa heladora como es un muro de unos 30 o 40 años no se tuvo en cuenta una capa heladora horizontal y que es lo que tiene inertor infiltraciones evitaría romper la mampostería para generar una barrera una capa heladora tradicional que normalmente se hace o se hacía romper el muro cada metro y hace una barrera horizontal que será la capa heladora ante la ausencia total o parcial de la capa aisladora horizontal la reemplaza sin necesidad de romper la pared dañada ni de recurrir a trabajos especiales costosos y de difícil ejecución puede aplicarse en paredes interiores exteriores y medianeras de viviendas locales industria y edificios en general con inertor infiltraciones se evita el paso ese de romper el muro y generar una barrera en situ con un mortero para generar una capa heladora horizontal lo fácil y rápido que tiene inertor infiltraciones que se evita romper la mampostería que tiene un costo muy elevado romper el muro se va a agretar va a deteriorar la mampostería pues un inertor de infiltraciones es un producto una aplicación muy sencilla donde requiere hacer unas perforaciones a 45 grados con la mecha de vidria hacerlo drenar el producto por las perforaciones y de ese modo genera una barrera horizontal a lo largo de todo el muro evitando la humedad de cimiento una vez que tenemos que hemos generado o regenerado una capa horizontal en el muro existe otro proceso de de barrera que sería una barrera vertical que esa barrera como le explicó Rafa esa barrera vertical la podemos hacer con un motor 107 la pinceleta dándole dos manos que sería una barrera vertical la segunda barrera sería hacer sobre la segunda mano del motor 207 el plancha de hidrófugo con el SICA1 una vez que ha secado la barrera el plancha de hidrófugo se vuelve a aplicar la segunda mano del motor 207 en dos capas la pinceleta ya tenemos una tercera barrera vertical y de ahí se procede a hacer el revoque grueso y el fino y a su vez el fino se lo puede terminar con un mortero con el motor 207 para garantizar que el revoque exterior o el revoque fino no absorba humedad de lluvia o humedad de ambiente sus principales ventajas son genera efectiva barrera contra el ascenso de humedad de cimientos impermeabiliza tanto morteros de asiento como los ladrillos macizos no requiere cortar la pared evitando de esta manera riesgos en la estructura de las mismas tiene alto grado de penetración y difusión es de fácil aplicación no necesita mano de obra especializada de gran penetración en paredes de ladrillos macizos no es inflamable ni corrosivo es eficaz seguro y no destructivo y a tener en cuenta en los sistemas de inflamabilización que las capas heladoras a nivel de zócalo hacia la capa de la hiladora inferior horizontal debe cerrarse con un sistema de cajón tenemos por un lado la barrera horizontal que debe cerrarse con una barrera vertical hasta llegar a unir la barrera horizontal con la vertical uno de los errores que se comete en obra es justamente eso de no unir la capa a hiladora horizontal con la barrera vertical como lo podemos hacer eso una vez que hacemos la capa heladora tradicionalmente se hace un planchado vertical para unir la horizontal con la vertical y que es lo que comúnmente comenten los albañiles en no tener en cuenta que la capa heladora vertical tiene que bajar hasta el contrapiso que lo que hacen realmente hacen el planchado y el revoque de bajo capa no se hace un planchado vertical hidrófago por eso si usted baja con un revoque común va a humedecer y va a romper por arriba el zócalo generando hongos alitre en todo lo que hay largo por encima del zócalo de toda de toda la mampostería y bueno por eso a tener en cuenta eso la barrera horizontal que es la capa heladora debe ser terminada con una barrera vertical que sería una especie de unión entre la vertical y la horizontal hacer un cajón que baje hasta el nivel de contrapiso para que no genere una humedad ascendente por revoque es un producto incoloro de fácil aplicación listo para usar se perfora y se lo aplica y atacamos eficazmente el problema de humedad de cimento bueno espero que le haya gustado el programa y que ha sido muy útil cualquier duda o consulta o se puede dirigir a nuestra empresa donde nuestros técnicos les habrán explicar la mejor aplicación del producto y para que usted pueda hacer una excelente compra y pueda aplicarlo excelentemente al producto bueno no queda más esperarlo para el próximo programa las soluciones impermeables son un aspecto muy importante para una construcción segura y duradera SICA ofrece soluciones aún para los requerimientos más exigentes con su portafolio único de productos para el crecimiento futuro nos encontramos el próximo sábado a las 17 horas con nuevas propuestas y expertas soluciones para diseñar pueden volver a vernos en cada una de las repeticiones que se emitirán por esta señal o bien buscarnos en nuestra página de Facebook o nuestro canal de YouTube de YouTube